Una de las mujeres más sensuales del medio del espectáculo es Janet García, quien desde su gran aparición en los medios de comunicación conquistó el corazón de millones de personas de todo el mundo, pues su forma de presentar los pronósticos climáticos con ropa ajustada hizo que ganara fama. Debido a lo anterior, muchos son los hombres que han intentado entrar en el corazón de Janet, sobre todo porque hace poco terminó con su pareja, y recientemente una fotografía en el Instagram de la hermosa chica del clima encendió las alarmas pues podría indicar que ya está saliendo con alguien. En la imagen que compartió Janet en su perfil, se puede ver que está posando de espaldas en el Parque La Mexicana, en donde presuntamente vive el famoso youtuber Juka, por lo que sus seguidores de inmediato la vincularon a una posible relación con el galán, eliminando de esta forma las sospechas de relación con Ken, el concursante del Congo. En redes sociales, las personas están vueltas locas, ya que comenzaron a etiquetar al hombre que habría robado el corazón de Janet. La publicación ya tiene más de 285.000 likes y cuenta con una infinidad de comentarios que siguen aumentando el rumor. Hasta el momento todo se trata de meras especulaciones, pues ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar o negar este romance, sin embargo, la prensa y sus fieles seguidores están a la espera de que Janet confiese la verdad sobre lo que siente por este youtuber. Hay que recordar que hace algunos meses, luego de su rompimiento, el famoso influencer le hizo un comentario en sus redes sociales que llamó la atención de Janet, pues incluso le respondió. Con información de verdad noticias, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!